Muy buenas noches, señoras y señores. Somos Flamencura y es un verdadero placer estar aquí esta noche. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este papagayo. Somos Flamencura y es un placer estar aquí con todos ustedes. ¡Toma! Vamos a un fandango que es bastante, bastante flamenco. Para todos ustedes, fandango de huelva. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!